Vamos a acordarnos de este tema que dice así Mi gato se está quejando, que no puede vacilar De donde quiera que se mete, su gata, su gata no va a buscar De noche brinca la verja, que está detrás, detrás de mi casa A ver, a ver, a ver, si puede fugarse, si que ya no pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvete, felino, tiene que echar a correr Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Oye, yo quiero escuchar ese lío para Magallón Oye, qué lío Pero qué lío más pendejo ese Oye, qué lío Qué lío Qué lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón El que a su gata le cuenta El que a su gata le dice Que es nada más que un ratón De cualquier valla Tan un ratón, oye De cualquier valla Yo no oigo el coro por allá Ni por acá, qué pasa pana De cualquier valla Sale un ratón, oye Cierra la puerta, Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Yo tenía una libra de queso Y me la comí el ratón De cualquier valla De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla De cualquier valla Valla, 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 valla De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Y como la noche es corta Yo quiero que lleguen al mambo ahora Señoras y señores Señoras y señores Recibamos un fortísimo aplauso A mi vecino Don Carlos Campos En el piano ¡Uh! ¡Feloro! 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 Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma siempre tengo, tengo suela Sobrada mía Sobrada mía, sobrada mía Sobrada mía Sobrada mía Sobrada mía ¡Cálló campos! ¡Era posa para acá, lo campos! ¡Cálló 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 campos! Échale semilla a la maraca pa' que suene Con la mano arriba Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' que suene Vamos a doblar el ritmo ahora pa' que suene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Que suene la orquesta Que suene la orquesta Que suene la orquesta Que suene la orquesta te digo que quiero cantarlo Que suene Para ti, para mí, lo quiero decirlo Que suene Que suene Que suene Que suene ¡Ay, qué suene! ¡Cuánto llegaré! ¡Cuánto llegaré! ¡Cuánto llegaré al boño! ¡Cuánto llegaré! ¡Cuánto llegaré! Llegaré, 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 llegaré a mi bohillo. Ahora para terminar dándole las gracias por sus aplausos a la orquesta y a Tommy Marayón que es mi eterno paraeba. ¡Vamos a la luna entera! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!